Agradezco mucho al Capitán de Navío, José Díaz Castillo, que esté con nosotros el día de hoy, porque lo platicamos ya en esta misma semana en televisión, pero creo que es uno de los momentos más extraordinarios para los mexicanos, para sentirnos orgullosos de la Armada de México, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional. El desfile es además de todo inspirador para muchos niños, y la participación siempre, yo creo que a todos nos emociona sin duda. Querido Capitán, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Cuéntanos un poquito, ¿cómo va a ser la participación de la Secretaría de Marina en este desfile del 16 de septiembre? Claro que sí, nuevamente continuando con la descripción de la conformación de la columna naval que tenemos para festejar los 214 años de aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, vamos a mostrar ejes temáticos a través de los cuales queremos refrendar el compromiso que tenemos con la ciudadanía, con México y cómo lo estamos haciendo. Uno de ellos es el Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate. Es un componente activo de la Armada de México, a través de la cual se llevan a cabo operaciones precisamente de búsqueda y rescate. Este sistema es un sistema integral de respuesta inmediata para apoyo a la población y forma parte del Sistema Internacional de Socorro. Esto es México al ser signante de los protocolos SOLAS, salvaguarda de la vida humana en la mar, por sus siglas en inglés. Nosotros, como Secretaría de Marina Armada de México en el ámbito marítimo, absorbemos la responsabilidad de ejecutar precisamente estas operaciones para salvaguarda de la vida humana de todos los mexicanos. Y lo hacemos a través de 33 estaciones navales de búsqueda y rescate que tenemos distribuidas en los 17 estados costeros, que si bien es una gran responsabilidad, la asumimos con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, porque es grande el compromiso que tenemos por los más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y aguas interiores que tenemos que resguardar. Es una especie de labor de guardia costera. Es correcto. De hecho, la denominación son las operaciones de la Armada de México en funciones de guardia costera. Ahora, cuéntanos también, Capitán, y creo que eso es una de las cosas que más disfruta la gente, que más admiramos, es todas las evoluciones de los paracaidistas, que ustedes las hacen año con año. Claro que sí. Como parte componente de la columna naval, tenemos el Agrupamiento de Infantería de Marina. El Agrupamiento de Infantería de Marina va a mostrar al Cuerpo de Infantería de Marina un arma por excelencia de combate a pie que se encarga de ejecutar operaciones para la salvaguarda y, por supuesto, complementar las operaciones para el mantenimiento del Estado de Derecho. El Cuerpo de Infantería de Marina está organizado, adiestrado y capacitado para la ejecución de operaciones anfibias, ya sea en litorales nacionales en tiempo de paz o en tiempo de guerra para poder conformar una fuerza naval y proyectar el poder naval de la Federación en un litoral hostil y continuar con la consecución de objetivos tierra adentro. Un Infante de Marina es un combatiente inteligente, altamente automotivado, que es salvaguarda de la Constitución y de las leyes que de ella emanan y es un combatiente muy inteligente, especialista en las operaciones anfibias. El Cuerpo de Infantería, el Agrupamiento que vamos a mostrar, uno de los cuerpos especiales a través de la Unidad de Operaciones Especiales es precisamente el Cuerpo de Infiltración. El Cuerpo de Infiltración está dividido en infiltradores a gran altura que utilizan el paracaidismo de caída libre y otros que también tenemos para inserción subacuática. Ahora, también creo que la participación que le gusta muchísimo a la gente es de los cadetes de la heroica Escuela Naval de la Secretaría de Marina. También eso creo que viste muchísimo. Claro que sí, es muy importante mencionar que otro de los ejes temáticos que también veremos es el sistema educativo naval. Platicamos del compromiso que tenemos al tener que afrontar los retos como Secretaría de Marina Armada de México y eso lo hacemos gracias a la capacitación constante del personal a través del sistema educativo naval. El sistema educativo naval cuenta con 20 planteles educativos en todos los niveles. Uno de ellos es la Heroica Escuela Naval Militar. Es un plantel educativo de nivel profesional que se encuentra en el poblado de Antón Lizardo en Veracruz y se encarga de capacitar y formar a los cuadros de mando de los tres componentes del Arma de México. El componente terrestre de la Infantería Marina, el componente aéreo de las Fuerzas Aeronavales y el componente de superficie de todos los buques de guerra. Y por supuesto también, aunado al Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate, también tenemos a la Escuela de Búsqueda y Rescate y Buceo que se encuentra en Acapulco, que se encarga de la capacitación de todo el personal que conforma las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima para poder afrontar el compromiso que tenemos de salvaguardar la vida humana. Capitán, la participación de las mujeres en este desfile, coincidentemente el día de hoy mi compañero Raúl Flores Martínez presentó cuándo fue la participación de la primera mujer de la Secretaría de Marina en un desfile militar. ¿Cómo va a estar la participación este año? Al igual que todos los años y desde 1940 de la conformación de la Secretaría de Marina, la participación de la mujer se ha venido dando en todos los ámbitos. A partir de 1942 es la primera participación en la columna naval del desfile cívico-militar de la mujer. Un punto importante que también me gustaría recalcar es la apertura, precisamente platicábamos, de la heroica Escuela Naval Militar. La Escuela Naval abre sus puertas a la convocatoria para las mujeres a partir del 2008 y es en el momento en que se encuentran, se comienzan a formar los cuadros de mandos de mujeres para la conformación de todos los elementos de la Armada de México. Actualmente nuestras compañeras ya tienen la jerarquía de capitanes de corbeta y ya han sido responsables de unidades de superficie, han tenido la responsabilidad de mando de batallones de infantería y por supuesto se han desempeñado como comandantes de aeronave. Gracias al sistema educativo naval que impulsa la capacitación constante de nuestro personal, eventualmente nuestras compañeras continuarán aumentando su jerarquía y con esto las responsabilidades y por supuesto eventualmente absorberán mayores responsabilidades en los tres componentes de la Armada. Capitán, una de las labores también muy importantes de la Secretaría de Marina ha sido su coadyuvancia en materia de lucha en contra del crimen organizado, el narcotráfico, ¿también van a participar los elementos de la Secretaría de Marina que están metidos en esta responsabilidad? Claro que sí, los tres componentes de la Armada de México están comprometidos con coadyuvar en la seguridad interior. La Secretaría de Marina Armada de México tiene la misión de emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior. Y en ese sentido nosotros nos sumamos al esfuerzo del aparato de gobierno para poder brindar uno de los ejes temáticos que también manifestamos en la columna naval, es brindarle al pueblo de México la seguridad que demanda. Ahora, Capitán, la verdad es que yo admiro con la seriedad que se toma en todo lo que tiene que ver con el desfile. Me tocó algún día estar en la transmisión oficial y entonces el general de la Secretaría de la Defensa Nacional que iba a participar conmigo me dijo, a ver, yo no quiero que digamos tonterías, entonces se va a venir usted a ver el ensayo. Y ahí fui a ver el ensayo un sábado muy temprano, muy temprano. De todos modos no es que me sorprenda lo temprano, porque nos levantamos también muy temprano como si fuéramos marinos, pero se lo toman con una, de verdad, con una seriedad impresionante. Se hace ensayo tras ensayo y me supongo que ya están en eso, ¿no? Porque esto ya es el lunes. Claro que sí. Los preparativos inician desde hace más de un mes. Estamos conformando en todas las unidades, aumentando el nivel de capacitación. Se hace la consolidación de la columna naval y hoy fue un día muy importante, ya que la columna naval presentó su revista, una de las últimas fases de preparación previo al 16 de septiembre. La revista es el medio por el cual los cuadros de mando inspeccionan el nivel de equipamiento, alistamiento y la moral de las tropas previo a una operación o un combate. Y en este caso, el día de hoy, la columna naval presentó la revista ante los cuadros de mando de la Secretaría de Marina para poder conformar la columna naval y checar y verificar los niveles de alistamiento que tenemos, porque es grande el compromiso. Entonces, es grande el compromiso y lo asumimos con mucha responsabilidad. ¿Cuántos elementos y qué equipo va a participar en el desfile, Capitán? La columna naval está conformada por un total de 2,500 elementos, de los cuales más del 24% es mujer, son mujeres. Estamos considerando también 66 vehículos, 11 embarcaciones de superficie. Estamos considerando también a 23 binomios caninos, un elemento muy importante para todas las operaciones que llevamos a cabo. Y también lo veremos en el componente aéreo, ya que seis aviones T6C se unirán a la parada aérea para el desfile. ¿Qué de verdad participación tan relevante? Empezaron a poner también los binomios o a tener los binomios caninos en toda la sociedad, ¿no? De verdad en entender también la labor que hace la Secretaría de Marina, que no solo es eso, también el plan Marina que tiene que ver con el auxilio de la población civil, ¿no? Claro que sí. Es un componente muy importante. Es denominado una herramienta para la ejecución de las operaciones que hacemos, pero nosotros los consideramos parte de nuestro personal. Son compañeros que están capacitados y adiestrados en un sinfín de funciones, como localización de estupefacientes, localización de armas, y por supuesto también dentro del Sistema Nacional de Busca y Rescate, toman parte de nuestros compañeros caninos para poder apoyarnos. Incluso se ha visto en catástrofes como estructuras colapsadas, en donde es una herramienta que nosotros utilizamos para poder brindar el servicio que merece la sociedad. Pues, Capitán de Navío José Díaz Castillo, muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes, que los niños estén muy pendientes, porque ahí además de todo se pueden definir a los futuros integrantes de la Secretaría de Marina. Claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos a la ciudadanía para que pueda percibir la columna naval del desfile del 16 de septiembre como un medio para refrendar el compromiso que tenemos con las y los mexicanos. Gracias, Capitán de Navío José Díaz Castillo.